No se ha cansado, no se ha cansado Te voy a coger un poco más No se ha cansado, no se ha cansado Ya voy a llevarme a mi casa ya, ya está bueno ¿No tenés que tomarme? No, no, ya está bueno ¿O te has seguido tomando? No, mi papá me coge a andar rebotado Saben que ese man es evangélico y no quiere nada con fiestas ¿Tú no es evangélico? No, no, ya Vamos con las muchachas por ahí en la trampa Y ahora jugamos con ellas por ahí cuando vas a cambiar siempre me dicen lo mismo pero ahora por mí yo vengo temprano tranquilo vamos con toda la que sea vamos ¡Vamos, vamos! vamos a traerlo entonces ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Mos mío! ¡Hacino! ¡Hacino! Caliente, pero no ha llegado, hombre ¿Tú qué dices? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién sabe de dónde estará este muchacho Metido con esos muchachos por ahí En esas pandillas ¿Será fumando? ¿Será vicio? ¿Quién sabe que está? Vamos a ponerlo en las manos de Dios Este muchacho, Dios mío Señor Ay Padre de la Gloria Yo te lo he dicho a ti varias veces Mira, tú tienes que mirar A la mitad de que tiene nuestro hijo ¿Por qué no solamente yo? Tú también Pero es que a veces nosotros tenemos que Bueno, será ponerlo en las manos de Dios Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar por este muchachos Que Dios nos traiga En el nombre de Jesús Padre de la Gloria Bueno, ya está listo ya Ya estoy cansado He amanecido Vamos, nos llamo a la casa Que mi papá tiene que estar rebotado Vamos a ir a otro ratito No, no, ya No, ya No, ya No, ya Vamos, ya Llevan a mi casa Ya, ya A mi casa Ya, ya está bueno Ya Ya estamos listos ya Mañana nos agarreteamos otra vez ¿Tú sabes? ¿Para qué? No, no, ya papi Ya está bueno No, no, ya se ha ido tomando No, mi papá me coge a andar rebotado ¿Pues sabes que ese man es evangélico? Y él no quiere nada con fiestra Y nada de eso No, no, ya Vamos con las muchachas por ahí en la trampa La jugada con ellas por ahí ¿Pues sabes cómo es? Una solita se me cuida Se puede mañana tomar más otra Ya, vale Ya, no, no, ya, ya Está bien ya No, ya, ya No, ya, ya, ya No, ya, ya, ya No, ya, ya, ya Bueno, son más influencias ¿Ustedes saben cuántas veces nosotros le hemos dicho No andes con esas personas? Un poco de levadura le una a toda la masa Ya, pero dejame estará, no pa' allá No, ¡ya, ya, ya, ya! No, ¿sabes cuántas veces nosotros hemos estado ¡Ah, ya, ya! Se me van, se me van, se me van, se me van, se van Se van, se van, se van ¡Ah, ya, ya! ¡Ay, ya! bueno mami yo me voy a salir con los muchachos los pelados para donde para la mala influencia otra vez pero ya me van a empezar a tocar otra vez pero algún día hay un cambio y ahora otra vez nuevamente no haces caso pero no teníamos esas mismas cualidades que estoy diciendo que no te vayas con esa gente otra vez que vas a hacer pero para algún día yo cambio con calma cuando vas a cambiar siempre me dicen lo mismo siempre me estás diciendo lo mismo siempre que te vas mira ya estás esperándote ya claro para irte con ellos pero ahora por mí ya yo vengo temprano tranquilo papá vamos con toda la que sea estamos listos vamos vamos para el caribeño caribeño la tijera está mejor es la tijera es la tijera ya listo es el guasito ya listo es el guasito ya listo es la tijera sabes cómo es sabes que en George vamos para las tijeras entonces ahí está eeeeeeeeeeeeeeeeey O para el banzo o para el banzo vecino 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 ¡Aaaaaa! ¡No, me lavoro! ¡Aaah! ¡No maduro! ¡Oh, Dios mío! ¡Nooo! ¡No, mi señor! ¡Tadooooooon! Refresiones de la vida real por acá tu amigo y Pastor José Palacín nos encontramos en Montería, Córdoba estamos en el barrio Villa Jiménez con esta reflexión de vida para tu vida y también para todos aquellos jóvenes que se llegan a perder con una mala influencia la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien pero su final es camino de muerte y perdición por eso hoy me encuentro por acá cuéntame con el Pastor Pastor, ¿qué tienes para decirle a toda esa persona? yo le di pues gracias a Dios primero que todo por esta juventud pero que primero que todo busquen a nuestro Padre Celestial porque mire todo lo que le pasa a un joven cuando está metido en la droga en las pandillas entonces le damos gracias a Dios para que estos jóvenes y oremos por ellos para que ellos busquen el mejor camino y el mejor camino es Jesucristo o sea no te dejen malincluenciar quizás por esas amistades que están en droga quizás te invitan a una rumba y a través de esa rumba puedes encontrar la muerte como la acaba de encontrar también este joven que acaba de perder su vida y más, ¿usted qué tiene para decir a esa juventud? bueno, yo le digo a esta juventud de hoy que tenemos que seguir las cosas del Señor porque hay muchos jóvenes que se están perdiendo ahora en día este mundo no es para ya este mundo no es igual que el de antes ahora el Señor nos quiere llamar con amor a todos esos jóvenes que necesitamos de Dios en estos momentos ok, amén así que familia, amigos, seguidores gracias a Dios por este hermoso tiempo acá en Montería, Córdoba espero que compartas el video para que sea de bendición para otras personas dale like ayúdenme a bendecir a más personas recuerda que estuvo contigo tu amigo y un pastor o sé para así alias el tajada y para el que está escuchando por acá le grino un aplauso al rey de rey ¡Aplausos! 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 y ahora es que viene usted y con esta partida de que esos son sus amigos bueno para esta camaneta vamos para esta sabes como es que ya 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 para la vuelta LO HISTÓN ¡Ay, Dios mío! ¡Hacido! 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 ¡Hacido!